Pasamos a otro tema de información, un audio que compromete el presidente de Comsipo, Marco Pumari y partidarios de Comunidad Ciudadana se hizo viral en las redes sociales. Este accionario fue cuestionado por actores políticos. Si no tenemos la capacidad necesaria para poder en realidad plantear una alternativa, una alternativa real, vamos a recaer en la misma situación. Si en este momento Carlos Mesa no sale y se convierte en esa alternativa, vamos a tener el mismo destino que Venezuela. Y yo en este momento veo una confrontación política, el único que puede hacerle o puede ganarle a Evo Morales y le va a ganar, yo no estoy muy seguro, es pues Carlos Mesa. Nosotros decíamos de que si en este momento se dice un caso, un coche pequeño, una vez que se suba Carlos Mesa ese coche, es todo de 4x4. Quieramos o no, así es sencillo. En este momento Carlos Mesa, eso es lógico. Este es el audio que circula en las redes sociales, el cual vincula a Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, con el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert. Este accionar ha motivado la reacción crítica de muchos actores políticos potosinos. Definitivamente no solo están atentando contra el Comité Cívico, contra la institución cívica, lo están haciendo contra Potosinos. ¿Quiénes son vinchucas para el señor Pumari? Pero por favor, o sea, no puede ser que en sus ciudades internas, no sé si estaban sanos, pero realmente insultarnos a los potosinos de vinchucas, chulupes, realmente, y que tienen que votar, dice él. O sea, utilizando ese término tan duro y provoca la risa de la gente que estaba con ellos, realmente me parece indignante. Yo creo que debíamos votar de Potosí. Debíamos votar de Potosí. Él debía irse de Potosí. No es correcto. No es correcto que nos llame vinchucas, chulupes. Renunciar sería poco.